¿Cómo garantizar la continuidad de un negocio con soluciones que sean digitales, rápidas y efectivas? De ese tema vamos a estar hablando con David Álvarez de Enovel. David, bienvenido a nuestro programa de Negocio en tu Mundo en la versión de YouTube. Y qué bueno que nos cuentes inicialmente por qué es tan importante mantener la continuidad del negocio. David Álvarez de Enovel. A los colaboradores independientemente de donde se encuentren ubicados. Cuando llegó la pandemia, digamos que muchas de las empresas no estaban preparadas para eso y les tocó acelerar su proceso de transformación digital. David, revisemos cuáles son esas necesidades más frecuentes que se están presentando en las organizaciones y que se pueden resolver con soluciones digitales. Bueno, generalmente las necesidades de las compañías, independientemente de su tamaño, son las mismas. Que tengan el correo electrónico habilitado, que tengan acceso a la información y a los procesos digitales de la compañía. Que puedan tener comunicación efectiva con colaboradores, clientes, proveedores a través de todo este tipo de herramientas digitales. Y la más importante, la necesidad más grande es llevarle a todo el mundo su información a sus dispositivos móviles, tabletas o computadores, independientemente de donde estén. Qué bueno que nos cuentes qué tan fácil o complicado es esa implementación y sobre todo a qué tipo de empresas están dirigidas y también aplican las pequeñas. Claro que sí. Hay que romper ese paradigma de que todo este tipo de soluciones de acceso a productos en la nube son costosas. Independientemente del tamaño, una microempresa de 0 a 10 empleados o una pyme o una empresa grande puede acceder a todo este tipo de soluciones a través de unos costos muy favorables. Porque los pueden, digamos, presupuestar y los pueden controlar de una manera muy fácil. Entonces no es una, no es un tema costoso y la implementación puede ser también muy rápida y efectiva. Bueno, yo creo que es importante que nos cuentes sobre una frase que te escuché y es que las empresas, los empresarios con mucha frecuencia se equivocan por no tomar decisiones concurrentes con los hechos. ¿Cómo es eso? Claro que sí. Es que digamos que hoy en día la información es lo más importante. Dicen que es el nuevo oro. Cuando hace unos años un gerente de ventas o financiero recibía su estado financiero, su balance o toda esa información, le llegaba de un mes atrás, de un trimestre atrás o de un año atrás. Hoy en día yo necesito saber en tiempo real cuánto estoy vendiendo, cuánto estoy facturando y dónde está mi información. Tener la información a la mano y de manera correcta es lo que me va a permitir tomar las mejores decisiones. Bueno, yo creo que finalmente, David, es importante que nos cuentes sobre esa labor que hace Nobel y que tiene un impacto social en regiones alejadas del país. Y qué bueno que nos cuentes lo que es Nobel. Claro que sí. Bueno, Nobel es una compañía. Llevamos ya 10 años de operación y nuestro propósito precisamente es transformar a las organizaciones para que sean mucho más productivas a través de las soluciones digitales. Y en cuanto a la responsabilidad social, tenemos un proyecto muy bonito que desarrollamos incluso desde antes de la pandemia, pero más fuerte el año pasado fue impactar a más de 9 colegios, más de alrededor de 30 mil niños y 2 mil profesores en todas las regiones de Cundinamarca a través de prestarles estos servicios para que los profes pudieran dar sus clases y los niños recibirlas a través de soluciones digitales. Entonces, eso para nosotros fue de gran impacto y fue una gran alegría haber ayudado con eso. David, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con la gente que ve nuestro canal de YouTube ese tema tan interesante. Mil y mil gracias. Muchísimas gracias, Juan, y un saludo para todos. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.